... ... ... ... ... ... ... Tras circular a exceso de velocidad y a decir de testigos de este accidente en el que referían que el chofer de este vehículo Mercedes Benz momentos antes jugaba carreras junto con una camioneta tipo Ram sobre la avenida Patria al llegar a su cruce con avenida Tepeyac no respetó la luz roja del semáforo, a lo que instantes después impactó de manera brutal ocasionando la volcadura al conductor de un auto de alquiler tipo Bersa mientras el fuerte encontronazo resultó con heridas de consideración ya que el arribo de paramédicos y ser valorado tuvo que ser llevado a los puestos de socorros Es un paciente de 48 años el cual está politraumatizado trae una contusión en su tórax y en cadera Sin embargo, el presunto causante del vehículo de lujo momentos después descendió de su unidad para darse a la fuga Cabe señalar que aparte de los daños causados en el auto de la plataforma tipo Uber también afectó un puesto de venta de periódicos mismo que fue destrozado en su totalidad Bomberos se encargaron de acordonar el área pues tras el hecho quedaron varias partes regadas sobre la calle y representaban peligro para los automovilistas Ya será el personal correspondiente quien se encargue de dar con el paradero del presunto responsable de los hechos ocurridos en la colonia Mirador del Sol Luego de la irresponsabilidad del piloto de 24 años de edad de conducir en aparente estado de ebriedad así como a exceso de velocidad en su vehículo tipo Honda perdió el control del volante ocasionando brincar sobre el camillón central de avenida Mariano Otero metros más adelante es llamado Nervo ya que terminó invadiendo los carriles contrarios para terminar chocando con cuatro vehículos En este fuerte choque múltiple por fortuna no hubo lesionados de consideración pues el presunto culpable fue el único que recibió la atención y valoración por parte del personal médico quienes manifestaron que esta persona firmó el desistimiento de su atención Nos reportan vía 911 una gente automovilística aquí sobre las avenidas de Mariano Otero una gente de conveniencia al desmueño de llegar a aquel lugar encontramos cinco vehículos involucrados hay tres lesionados los cuales firman los desistimientos personal de movilidad se encargó de retener a esta persona para practicarle la prueba de alcoholemia y así determinar su situación legal la noche de este domingo un aparatoso choque frontal se registró sobre las calles de Malecón y Privada Palma en la colonia Enfonavit La Soledad Autoridades refieren que tras perder el control del volante la conductora del vehículo tipo Focus brincó el camellón e impactó de manera frontal al chofer del taxi dejando un saldo de dos personas lesionadas en estado de levea regular mismas que viajaban en el vehículo de alquiler Personal de movilidad se hace encargo de los trámites correspondientes así como las distintas aseguradoras de responder por su cliente y pagar por los daños ocasionados informó para la Guardia Nocturna de Tráfico ZMG Enrique Robles de Tráfico ZMG de Tráfico ZMG de Tráfico ZMG Convertido